Ahora, Jesús, cuando vengas a Vigo, me llevo a mi hija a Vigo y tienes que firmarme el libro, que está precioso. Me encantó. Por lo menos la de la monja cojonera, que me encanta. Ya estuvo leyendo un trozo de Jesús. Y redilla, que tengo la camiseta bien firmada. Mira qué dencio voy a dejar el día que me muera. Venga, un besito. Un besito. Me diría que usted mucho a lo verte en la tele. Dile, dile. Me diría que usted mucho a lo verte en la tele. Ahora ponía siempre a las mañanas del 4 y ahora nada, no está Jesús. No está Jesús. Bueno, espero que te vaya todo muy bien y que todo adelante. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Chao. Chao.